Música Hermanos, en verdad, tú te quieres sanar, piensa que él sí puede hacerlo. Hermanos, en verdad, tú te quieres sanar, piensa que él sí puede hacerlo. Música Alza tus manos, cierra tus ojos, lo que sé es que el Señor mucho te hará esperar. Alza tus manos, cierra tus ojos, que ya tu sanación es una realidad. Música Alza tus manos, cierra tus ojos, lo que sé es que el Señor mucho te hará esperar. Alza tus manos, cierra tus ojos, que ya tu sanación es una realidad. Música Música